Soy Josefina Cervantes desde la ciudad de Coquimbo, Chile. En la semana de la insurgencia cultural y homenajeando a Federico García Lorca, este poema de mi autoría. Soy mujer. Si me tomo de tu brazo, no es para apoyarme. Es para invitarte, caminar unidos los senderos de la vida, construyendo mil historias hilarantes. Al romper las mil cadenas, no necesito de tu ayuda, ni de un macho protector. No soy rosa que luces en tu ojal, no soy musa para lienzo pintar. Soy mujer libre que vuela inteligente desde el vientre, que se permite la sexualidad gozar. No me llenes de delirios de grandeza, que tu labia muy melosa, esa eta que me clava como espina en la fibra dolorosa, acribillando la belleza y mi esencia de mujer. No me entintes con palabras engañosas. No soy débil ni ligera, ni sensible prisionera, enjaulada y a la espera de ser miel en tu panal. No me llenes de etiqueta. Yo soy fuerte, soy guerrera, no mitades compartidas, ni complemento a tu querer. Simplemente soy mujer. Muchísimas gracias.